La candidata a diputada local por el distrito 02 con cabecera en Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, arrancó su campaña en pleno centro de la ciudad, en donde dio a conocer las propuestas legislativas que impulsará desde el Congreso local. En ese lugar, asistieron simpatizantes y personas que iban pasando por la avenida Independencia. Entre las propuestas que impulsará se encuentran el combate a la corrupción, así como vigilar que el presupuesto asignado al Estado se aplique de manera adecuada. Me comprometo a ser una diputada vigilante del uso del presupuesto público. Estos deben ser utilizados para procurar el crecimiento económico, para llevar salud, educación, cultura, justicia y un medio ambiente sano en beneficio de todos los oaxaqueños. En general, velaré por los intereses en común por la prosperidad y la justicia. En lo particular, mis propuestas están enfocadas en tres dimensiones del desarrollo, social, ambiental y económico, porque debemos ser felices donde nacimos, donde están nuestros familiares, con nuestras costumbres. Por ello, desde el Congreso local exigiré austeridad, transparencia y combate en la corrupción en el gobierno estatal. Asimismo, se pronunció a que no permitirá que se sigan vendiendo los recursos naturales con los que cuenta el país y el Estado. Y en suma, nos pronunciamos por dejar de vender e impotecar nuestro país. Con claridad decimos, ya va hasta el enriquecimiento desmedido de menos del 1% de la población, mientras otros 53 millones de mexicanos viven en una pobreza insultante. Lo que queremos no son tádivas, no señores, sino más oportunidades para poder crecer parejo. Sin contaminar nuestro ambiente, sin acabar con nuestros recursos, con respeto a la dignidad humana. A nosotros y nosotras, hombres y mujeres, hasta ahora invisibles para el régimen caduco, nos queda claro que la única opción para resolver los más atenientes problemas nacionales es un gobierno que rescate al campo, pero sobre todo a los campesinos más rezagados. Estrada Mauro señaló la importancia de que los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia ganen la elección del próximo 1 de julio para que el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador se pueda concretar. Trabajar, trabajar por un cambio pacífico, real y verdadero, que equilibre los pesos, contrapesos en nuestro sistema político, que brinde oportunidades para todos y todas, sin distingos de raza, creer o referencia sexuales. En lo particular, me comprometo a trabajar como hasta ahora, primero en la campaña que hoy iniciamos y luego como diputada local por Lucepec, bajo los principios de Morena. No robar, no traicionar, no mentir al pueblo de Gojana. Al arranque de campaña asistieron su suplente María Eugenia Rodríguez Naranjo, la candidata diputada federal por la vía plurinominal Graciela Zabaleta Sánchez, el delegado estatal de Encuentro Social Jorge Luis Estrada Rodríguez, así como algunos candidatos aconsejales como Eduardo Jiménez de Sandoval, Elías Olivera y el presidente de la Canaco Cornelio Parra Montor. Al término del evento, la candidata tomó protesta al equipo de promoción y defensa del voto, que estarán acompañando a los candidatos de la coalición Morena-PTPs. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.